Aquí está mi hermano Guille con cubatita en el estudio de resaca de ayer El día está bastante guay, 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 ¿no? Y yo frate, los míos saben que si tomo decisiones hay un porqué Siempre con meta al horizonte como sentado en algún corvette Lo puedes ver mi puta cara, tu retaíla no me gusta nada La luz está cara y hace frío, mentalizan junta lana Traigo un par de pares pa' tus nones Justicia santa pa' los niños por el agumore Pa' qué quieres ventana cuando puedes contemplar un monet Yo solo invierto tiempo en gente que sepa desempeñar sus Rolex Yo, los banquitos del parque no eran BNP y tiramos pa' arriba Pienso deportivas italianas mientras el cuchillo se afila Polvotono, sepia, calima, espagueti, hues, 0-10 chapina Si no tienes te dan pa' que lo líes y al final Yo, GPS no pilla la dirección al chateau desde Castilla Mi hermanito y las pastillas, recetas falsas en la cartilla No nos reconocen por las mascarillas Religiosos de la calle lo mantienen en secreto como en las capillas Italiano me entrepensa en Messi y Fa la figa Ese jugo de guayaba con paracodina está de maravilla Siempre en movimiento, nunca en página amarilla Ricos antes de esta mierda nos llaman gigas Y eso que estoy pensando en estampar el focus porque aún no tengo para el bima Y eso que estoy pensando en poner focos Me estoy poniendo super focus pero para alimentar a la familia Esa liñaito se asemeja a Café Moca a esa carina La cabecita le hace pum pum per la farina Estoy envolviendo regalos y no es navidad Este puede ser el golpe que nos va a cambiar la vida So listen up, no son millones o no únicos Flow gordo pero el TNF salió Bigel así que puriron A ese nací en Caritas, le dejo la carita Como fotos de Hitler en libros de colegio público Inyección de líquido por depósito, no soy tu surtidor Ver gráficas en quiebra en la M de Moncler Frate, eso es estúpido Tu y G sus pistos sucios, le llaman la cometa Con bolas en el pie, le recetan pie de atleta Y así no es en un B-Meta, es que no veo bien la meta Y en Neo Da Vinci dando aceite con la brocha más de 100 paletas Wow, gángster autoeducado, nunca pierde los modales Pa' recordarla o me hago las cartonas con postales Yeah, eco y eco me suena Blin, 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 blin